Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Carlos, buenos días. Buenos días, Vale. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador. He escuchado atentamente la apoyada, así que no sé si me mandan por acá una presita, al menos, para el desayuno. A ver, vamos a hablar sobre estos resultados interesantes que ha revelado ese reporte de desempeño laboral 2023 que ha realizado COMEX hace algunos días, que creo que, como bien mencionaba Joana, muestran la crudeza de nuestro mercado laboral. O sea, si probablemente en esa fecha nos preguntamos ¿en qué condiciones trabaja el peruano? ¿en qué condiciones trabajo yo? ¿Son las condiciones adecuadas? ¿Cuánto debería ganar? ¿Cuánto está ganando por ahora el peruano promedio? ¿Cómo está la situación en regiones? Porque creo que la realidad de Lima Metropolitana no es la misma para nada de lo que ocurre en Puno, en Huancavelica, en Cajamarca, en La Libertad y en otros puntos de nuestro país. Y como bien señalaba, Joana, hay 2.452.000 peruanos que en estos momentos no se encuentran trabajando, no están chambeando. Pese a que ellos desean trabajar, el mercado laboral no tiene las condiciones como para absorber a esta cantidad de peruanos. Ahora, la pregunta es, Valeria, 2.452.000 de peruanos que no están trabajando ahora, ¿ha crecido, ha subido, es mucho, es poco? ¿Cómo lo comparamos? Bueno, lo cierto es que a comparación, o sea, 2023 versus 2022, hay un incremento de 478.000 peruanos que en estos momentos no encuentran trabajo, pero que ellos desean trabajar, desean ganar sus ingresos, desean generar de repente un poco de dinero para satisfacer las necesidades muy básicas que tenemos nosotros a nivel nacional. Al cierre del 2023, hay 156.000 personas que han perdido su trabajo. O sea, esta es una cantidad suficiente, Carlos, Joana, para llenar tres estados. Un poco para darnos la idea. 156.000 peruanos que han perdido su trabajo en el 2023. Y por otro lado, pues hay como 5 millones de peruanos que en estos momentos no están buscando trabajo, ya sea porque de repente mujeres, ¿no? De acuerdo al estudio, hay muchas mujeres que desean trabajar, pero no pueden, están trabajando en casa con las labores domésticas, y chicos que de repente están estudiando, capacitándose, llevándose de repente a algún curso. Pero esa es la razón, digamos, principal, porque en total de peruanos inactivos en todo el país es 7.700.000, un poco más, 7.7 millones de peruanos y carlos. Vale, a ver, hay un dato también que es importante y quisiera que nos expliques aquí sobre todo la causa y si esto es un buen indicativo. La informalidad se redujo de 74% a 71,1% del 2022 al 2023. Ahora, ¿esto podemos tomarlo como un progreso? No necesariamente. No tanto. O sea, una caída en porcentaje, a primera vista dice, oye, qué bueno, qué bueno que la informalidad esté cayendo. Sí, o sea, está bien que la informalidad esté cayendo. La pregunta es, y que todos deberíamos usarnos cuando de repente autoridades me dicen, la informalidad está cayendo ya, pero estos informales, que ya no forman parte de este grupo de informales, ¿ha pasado la formalidad o simplemente han dejado de trabajar? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Justo ayer lo comenzábamos con Joana. O sea, o deja de ser informal porque pasaste la formalidad y ahí todos nos paramos y aplaudimos porque es una recuperación del mercado laboral. Pero hay otro escenario. Estás dejando de ser informal porque estás dejando de chambear y este segundo escenario, Carlos, Joana, es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Esta caída de la informalidad, de acuerdo al estudio de Cómex, el 74% a 71%, no es que hayan pasado la formalidad, sino es que han perdido su trabajo laborando como informales. Ustedes saben que trabajar en la informalidad es ganar menos dinero, no tener derechos o accesos a derechos laborales como una remuneración estable, como vacaciones pagadas, como tu seguro para la jubilación, como tu CTS, etc. No, no lo gozan, no tienen y no cuentan con ello. Entonces, esta caída de la informalidad obedece más a que estos trabajadores informales están dejando de chambear, están desapareciendo del mercado informal. Se han perdido 600 mil empleos informales al cierre del 2023. Eso es lo que básicamente iba a tu pregunta, Carlos. Se está perdiendo, se está cayendo el porcentaje porque hay menos trabajadores que salen de la informalidad. Son 600 mil empleos informales que se han perdido, sobre todo en el sector agropecuario. Y la pregunta siguiente, que probablemente muchos se hagan, es ¿cuánto gana un peruano ya en promedio? Más o menos en el Perú, Valeria, nos hemos recuperado a comparación del 2019 prepandemia. Bueno, la remuneración mínima, porque ese es nuestro punto de partida, es de 1.025 soles. Ahorita, la remuneración, el piso salarial en nuestro país. 4 de cada 10 peruanos en todo el país ganan menos de 1.025 soles. O sea, si con 1.025 soles pues no te alcanza para nada, ganar menos de 1.025 soles, oye, ¿sabes cómo? O sea, no puedes ahorrar, tu capacidad de ahorro es nula y tienes que buscar no uno, dos, probablemente tres cachuelos. Sí, es complejo. Valeria, muchas gracias por el comentario económico y efectivamente lo bueno, lo positivo sería decir que estas cifras significarían que más peruanos han pasado a la formalidad, que han mejorado sus condiciones de vida, que tienen ahora un trabajo o que pueden estar en planillas, pero no es así. Y por ello también se dice que Perú es un país de emprendedores. ¿Algo positivo? Sí, si lo miramos de un lado. Si lo miramos desde el otro lado significa que las personas no han encontrado un empleo formal y por lo tanto han puesto en marcha algo que quizá en un inicio puede haber sido un hobby y ahora es parte de sus ingresos económicos, pero lo cierto y la cifra lo refleja es que el Perú es el cuarto país del mundo con más personas que están interesadas y que comienzan a emprender negocios. Detrás está Colombia, México y Sudáfrica. Así están las condiciones laborales y de los peruanos en nuestro país. 6,57. 7,57. Gracias por ver el video.